Pero no, 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 espera, espera, para, 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 ven, ven, ven Vuelve, 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 porfa, ven, vuelve, vuelve Lees lo que hay ahí arriba Si quieres Correr Correr Sígueme En Baster, ¿Por qué me haces leer eso? Aquí ibaño, me muteo, ahora vengo Cerra la puerta Vegetta Se mutea, imagínate, y se mutea Si tiene que mutearse para cagar que sale al baño A tres metros o cuatro Se mutea, dice, me muteo, voy al baño Imagínate la fiesta que tiene que tener ahí en el baño El estómago tiene que ser ahora mismo No te quiero meter en presión pero rápido Tira cosas, tira cosas Venga, venga, venga Que viene, que viene Ay Dios mío, ayuda Cuando muera con el hacha Se ha colado Ha muerto, ha muerto, picarlo Que los disparan Que los están disparando Es que ¿sabes lo que pasa Vegetta? Que había dos pedazos de huevos de brontozao En la puerta del mercado Los hemos cogido y se han metido el brontozauro Hasta las tiendas ¡Nos lleva! ¡Nos lleva el tiburón! Viaje en tiburón, que bonito Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Mira que se ha pegado el tiburón Pero que nada ¿Quién puede decir que le ha llevado? ¿Has ido? ¿No se habla? Seguro que tú no lo puede decir Otro cualquiera Pero tú no, Fargo Me cago en la leche Pero ¿Para qué se pone eso ahí? Es... Ay, Dios mío Pero ¿Por qué? ¿Por qué necesidad? pero que no me saca el arma por favor no me abréis las puertas así no me abréis las puertas así joder pues ya no puedo abrir puertas por favor no no por favor se me manda a otra vida que me falta madera joder y la paja que te he dado paja no es madera pero dámela, te la necesito pensaba que la necesitabas tú que está ahí dentro, que está ahí dentro te ahogas en un vaso de agua eh vale vale pues te pido el pico entonces cojo el pico entonces y la paja tío necesito un puto este de madera solo para arreglarlo que coño que me estás contando vale 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 que o sea madera me lo podías haber dicho desde el principio y no hacemos el normal sígueme que tengo madera aquí voy lejísimo chicos estoy muy lejos el avión ha ido muy lejos eh no, otra vez de poco llega como un héroe ya me he pegado un tiro a ver si le doli bueno a ver llegar, llegar no me lo puedo creer no me lo puedo creer escucha 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 pero está esto oh tremenda tremenda hostia en la cabeza no me lo puedo creer cambio de 11 glories y en el mercado se venden por 12 en el mercado se venden por 10 pargan no me vas a timar pero si me acaban de decir que se venden por 12 es que mira la verdad Ruperto no quiero ir hasta ahí te lo ofrezco por un glory pero espérate espérate no me sea que me estés engañando vale Ruperto de verdad de verdad son 10 en el mercado se vende por 10 vale pues venga pues lo quieres yo me voy a venderlo al mercado y vengo me puedes vender el huevo entonces mía a ver yo no tengo el huevo y no tengo los glories no se que acaba de pasar aquí me acaban de violar ahora mismo no se que acaba de pasar porque no tengo ni el huevo ni los glories buena pregunta pensaba que tu tenías acceso a glories para hacer un intercambio rápido y sencillo pues no vale si lo conseguimos creo que aquí empezaban a haber monstruos ya eh en el laberinto ah tía empiezan empiezan eh no 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 joder la ojo que susto tío braster calla calla que me he pegado un susto yo me he acordado de los monigotes estos tío espérate vale vale cuando antes lo encontremos ah joder tío que pesaos pues es un bug me ha pasado cuando me he pegado o sea se ha acabado me han tirado humo me quieren robar la máquina focus me dispara 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 eh bobo me acaba de ver ahí me quieren robar la máquina me han tirado humo me quieren robar la máquina pues es que ojo eh porque mira llevo híjole la gran puta estás embalazado braster fargan salvame estoy a tu lado ahora mismo te salvo ahora mismo que te está pisando el bicho pues menos mal no te muevas no te muevas no me muevo joder no 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 tío raster me cago en tu vida de verdad no te muevas fargan pargan te doy la win te doy la win pargan que está llegando pargan porque si no te he tirado te he dado un beso de nada pero que le he visto pero que ya ha salido no me ha dado tiempo a dispararle jajaja Fargan que este no soy yo estupido jajaja 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 ¡Que estoy salvando! ¡Fargan! ¿Donde esta Willy? ¡Fargan! ¡Iba de tutorial! ¡Pero que no estaba yendo a Willy! Jajaja ¡Me mi el culo entonces! Vale vale ya esta Fargan Vale vale tranquilo Me voy me voy Ya esta ya esta Me hemos chocado me hemos chocado Ahí tiramos los primeros Ya esta ¡Va! ¡Claro! Ahorita que va a chocar Ya esta ¡Pues! ¡Gárame el culo! ¡Que asqueroso! Es un mierdas Es un mierdas ¡Fuera! 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 ¡Pero este tio es un normal! ¡Ostia! ¡Este tio es un normal! ¡Fargan! Es que es un normal Es que de verdad Es increíble No pasa nada Mucha gente en el suelo Habia que limpiar un poco Y mañana sera el ultimo Directo ¿Vale? De Ark Por la tarde Hasta el lunes ¿Vale? Porque vienen mis padres Así que estaré con ellos estos días Así que besitos Y nos vemos mañana A las 10 con GTA Adiós ¿Cómo? Eh... ¡Adiós! ¡Focus! ¿Cómo que...?